Este video muestra como se hace una endodoncia, el dentista va a hacer ahí un acceso pequeño para entrar a... Acceso pequeño dije, eso fue gigantesco, en fin, bueno, para entrar a acceder al nervio y lo van a retirar con unas limas ya que limpiar muy bien, van a meter aquí la guta percha... ¿Qué es esa fresa? ¡No! ¡No! Están haciendo prácticamente un hoyo gigantesco y debilitando el diente y bueno, en fin, ya colocan su guta percha, su reconstrucción de cemento y ya su resina. Está muy mal este video y tengo que volver a grabar otra vez, esto no me gusta... Ok, va de nuevo. Este video muestra la causa número uno de fracasos de las endodoncias, obviamente después de las infecciones, que es la fractura. ¿Por qué? Por nosotros mismos, porque hacemos un acceso gigantesco. Vean nada más, al hacer tanto acceso, al debilitar tanto el diente, dejas bien delgadita la estructura dental y por eso se fracturan tanto los dientes después de las endodoncias. No es que la endodoncia debilite al diente, se deshidrate... ¡No! Es que nosotros con esos accesos lo debilitamos... ¡No!